Hola amigos que tal saludos a todos como están sean bienvenidos a un video mas y hoy va a ser un video muy chingon donde vamos a levantar a nuestras fuerzas armadas hasta arriba aunque los videos no tratan mucho de ellos son videos que a lo mejor ya se hicieron un poco virales que ustedes ya vieron pero les voy les traigo y les presento son cuatro videos bueno son tres videos pero dos de ellos son de un solo enfrentamiento que hubo entonces algo bien extraño algo bien raro pero no les voy a mostrar el primero pero antes de empezar este video ya sabes que puedes suscribirte puedes darle click al botón de like para que pues youtube nos avise de cuando ya hay nuevas ya ustedes saben todas esas mamadas que dicen todos los youtubers bueno todo eso por favor apoyen para que este canal siga creciendo y siga siendo para ustedes así es que vamonos al video y bueno ahora si te digo ya sin mas introducción ni nada vamos a ver el primer video que es tan viral que se hizo donde unos militares van están afuera de cuenta que están haciendo como guardia como están desplegados en sus unidades y pasan unos señores malandros supuestamente de la malandrada y pasan como que apuntándoles y los soldados no se dan cuenta y yo escuché muchos comentarios donde dice la gente no pues que no están al tiro y que no se que que si no fuera el sondes porque ahí si van y lo molestan pero estos como vienen armadas no es cierto esto ya es cosa mía no pero bueno vamos a ver este video y bueno como ustedes pudieron ver este van ellos en su carro y como que pim 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 esa es una cobardía muy grande si los hubieran visto les hubieran dado una pinche rafael les voy a contar una chiluda pequeñita una vez estábamos cuidando nosotros lo que era este una como se llama eso como cuando abres una calle o una 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 inauguración estábamos cuidando una inauguración y estaba el presidente enrique peña nieto haciendo esa inauguración en un puente en un paso de peatonal o sea no un paso más de un vehicular un puente grande y hagan de cuenta que nosotros estábamos cuidando todo lo que es el perímetro alrededor entonces para esto había siempre llegaban tres helicópteros sale y en uno de esos tres venía porque porque si en alguno de ellos los llega a tumbar la maña es difícil que la tiene cuál de ellos va entonces dicen nada que viene en el de en medio o vienen de atrás o bien en el primero no se sabe entonces siempre vienen tres helicópteros ya sea el presidente o el secretario siempre era así este y en ese tiempo nosotros estábamos cuidando el perímetro de ese lugar y estábamos ahí entonces estaban los helicópteros venían van en llegando los helicópteros y ya sabíamos que ya venía el presidente entonces aquí su servidor tan pendejo lo que hice puedes de acá hacerle a imagínate que de aquí lo tiraba con mi con mi g3 y me dice un sargento más en la mano bájala güey no seas pendejo pero qué pasó no me no me ven desde ahí arriba no güey todos estos güeyes tienen este tienen francotiradores siempre donde llega el presidente nosotros también le decimos francotiradores sabemos que se llama tirador selecto pero nosotros en la tropita acá la la unidad convencional le llamamos francotiradores y me dice güey hay francotiradores si ellos se dan cuenta porque ellos todo el tiempo están cuidando al presidente si ellos se dan cuenta de que alguien inclusive nosotros mismos que estamos cuidando atenta contra la vida del presidente te pueden tirar güey y te pueden matar o sea simplemente te matan y le dije no manches yo no sabía eso ahora yo no sé si en realidad me lo dijo para espantarme o en realidad eso sea verdad yo nunca he sido este francotirador ni nunca he estado en guardias presidenciales nada de eso verdad entonces queda como la anécdota bueno entonces les digo si estos elementos del ejército hubieran visto a ellos que venían armados y que les venían apuntando seguramente se había hecho una putasera como no tienen una idea pero bueno el segundo vídeo que o segundos dos vídeos que les voy a mostrar son donde está algo extraño porque está una patrulla de policía atravesada y después llega como que está un carro también así un carrito compacto así atravesado llegan y se bajan y como que le están apuntando a los policías y como que ahí se están haciendo de palabras y todo y al último los 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 muchachos esos se suben al carro y empieza una pero un enfrentamiento así bien duro tan 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 y lo bueno es que tenemos los dos ángulos tenemos el ángulo de unos señores que están grabando como que abajo de una bodeguita vale y tenemos el ángulo del otro lado de la calle así es que podemos apreciar muy muy bien lo que ahí está pasando así es que vamos a ver el primer vídeo lo van a dejar irse y 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 bueno, este es el ángulo que les digo de los que están grabando de este lado Que hasta ven que dice ahí, este, ah, están tirando para acá y ya como que se van y se esconden Ahora vamos a ver el otro ángulo del otro lado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ven también de este lado, o sea, yo también, yo en mí pensé, dije bueno, escóndete Pero saca la mano aunque sea por la esquina de la pared así Y ponte a grabar así, aunque no creo que te vaya a nadar en la mano Pero no es lo mismo ya estar ahí, ¿verdad? grabando, o sea, qué valentía de verdad de grabar Y no tener con qué defenderte y no ser el del problema pero documentar Así es que un aplauso de verdad, o un aplauso y también un poco de inconsciencia de grabar en un lugar de enfrentamiento Porque una bala perdida, un tiro perdido y hasta ahí quedaste, mi hermano Y bueno, ya el último video que vamos a ver es sobre unos malandros que están arriba de un vehículo Y como que ya no tienen salida, ya el ejército ya los acorraló Y el señor dice, oh, señores soldados, ya no me disparen, por favor, ya no disparen ¿Sí lo entiendes? Como que tienes demasiado miedo, la neta, o sea, disculpen la dramatización que hice ahorita Soy un dramaturgo también Este, no, pero disculpen la dramatización, pero es que así le hacen Mira, vamos a escucharlo y ya después comentamos esto ¡Nos rendimos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Señores soldados! ¡Nos estamos rindiendo! ¡Nos estamos rindiendo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, señores! ¿Qué tal? ¿Qué tal escucharon todo eso? O sea, díganme si o no, digo ¡Ah, señores soldados, por favor, ya no tiren, ya no me hagan daño! Bueno, se debe de sentir muy, pero muy, muy fuerte Estar dentro de un vehículo Y estar escuchando que están entrando impactos por todos lados Y la verdad es decir, ya, 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 me rindo, ya, ya, ya No puedo hacer nada más Sabe que si tan siquiera asoma poquito la cabeza para tirarle a alguien Se la van a volar en mil pedazos Lo único que sé es que no quiero morir Y hasta aquí llegamos ¿Vale? Entonces, amigos, conclusión El ejército es un arma muy poderosa y letal Podríamos acabar con las organizaciones delictuosas Por mucho que ustedes o quien sea que quiera pensar Que los malandros tienen mejor armamento Lo que sea Nuestro querido ejército mexicano está muy bien preparado Ellos saben de formaciones, de estacas Avances en terreno, avances urbanos Tienen un adiestramiento muy, muy cabrón, la verdad Para poder darles en su madre Y se ha demostrado casi siempre En el 95% o 99% de las veces El ejército sale siempre con la bandera de la victoria En los enfrentamientos Siempre va a haber compañeros que caen Siempre va a haber elementos del ejército que caen en él Eso es normal Que dan su vida por la patria Por lo que están defendiendo por México Pero evidentemente siempre el ejército sale con la bandera de la victoria Y si ustedes quieren que les cuente la historia de un cabo Que resume la historia de un cabo Que es un legendario cabo Que se enfrentó y mató a 15 A 15 malandros mató Con su ametralladora que estaba empotrada En el vehículo que iban Que eso parece que fue un año atrás ¿Quieren que les cuente esa historia? Ya saben déjenme en los comentarios Con que me lo dejen ahí Me digan oiga si cuente esa historia Yo se las cuento y se las narro de mi boca Y con mi estilo ustedes ya lo saben Pero amigos ya saben Se despide de ustedes el comandante Sonrix Siempre muy de fibra Nos vemos hasta la próxima Cuídense con la fuerza del blindaje ¡Venceremos!